hola cómo están buenos días su compañero saucedo desde un lugar de la mancha hace siete años empecé con las cápsulas desde mi vehículo lo cual fui muy criticado y con justa razón por lo peligroso que eso implica ahora lo repito por la ansiedad de comentarles un tema y seré bastante breve no hay tráfico vengo despacio vengo viendo enfrente las manos durante 20 segundos con jabón seguimos en la contingencia tres o cuatro puntos que considero le dan seriedad al abogado postulante el primero hacer una atenta nota informativa para el cliente les voy a dar un ejemplo si me lo piden aquí abajo esa nota la aprendí de un defensor público federal de zacatecas hace unos cinco años y se parecen a las que hacíamos en la pgr le das un panorama al cliente estableces tu teoría del caso los pasos a seguir y lo dejas satisfecho el segundo punto un contrato de prestación de servicios profesionales le daría cierta seriedad y compromiso transparencia también y el tercer punto lo en íntima relación con el anterior una factura habrá de estar de dado dado de alta en hacienda el cliente si te lo pide lo podrás expedir en los 80 le llevábamos recibo de honorarios el nombre técnico creo que es este comprobante fiscal algo así y muchos le llaman facturas pero estoy hablando de eso que le das al cliente un comprobante de que te dio un pago correcto ahí tienes entonces la atenta nota informativa contrató de prestación de servicios profesionales y la factura